En la balanza de la justicia lo que más pesa es la mermelada. Aquí la justicia la manejan los politiqueros para ocultar la mermelada y perseguir a quien lo denuncia. No habrá justicia en Colombia mientras que el contralor, el procurador y el fiscal sean elegidos por la élite politiquera y corrupta que nos gobierna desde hace más de 30 años. Solo habrá justicia cuando logremos desalojar del Congreso a la corte de politiqueros que se han instalado ahí comprando votos y conciencias. En el 2022, más importante que elegir al presidente será elegir un Congreso que defienda los intereses de todos los colombianos. Un Congreso que haga respetar como una Biblia el no robar, el no mentir, el no traicionar y cero impunidad. Este lunes 22 de febrero a las 8 de la noche hablaré sobre la urgencia de reformar la justicia con el voto ciudadano y acabar para siempre con la corrupción que se roba más del 30% de nuestro PIB.